No les preocupa el porqué, porque chupan del bote como otras burcas se esconden y les echan la culpa al pobre El que suda al doble, esa cruz lo absorbe, preso del ingreso mientras que su hijo de puta le roben más Gente en el paro, sus mentes se envenenaron, renegados saben que en el apolo el estado fue el que ha secretado Los que temen la voz de este lado, los que te entrenaron para ser su fiel esclavo Mira, la huelga es como el fuego y el gas, el intento de partir el hilo del que cuelgas No olvida ya las marionetas, sigue las cuerdas, desetea la superficie del planeta y mierda El tiempo rumio, lo único que no hubo es unión, me rio yo de aquel 15 de junio La voz del pueblo murió en un murmullo, porque el pueblo lo asumió, el mundo no es ni mío ni tuyo